Please activate the English subtitles in the video if you speak English. Cada ballesta viene con unos cargadores de munición. Estos únicamente cambian de ballesta a otra ballesta forjada. Existen dos tipos de cámara, semi-automática, que siempre fijará el centro en el monstruo, y te permite mover relativamente poco la retícula y cámara completa, que hace que apuntes en todas las direcciones moviendo el móvil. Esta es la recomendada y es el motivo de que sea incómoda, ya que en movimiento es prácticamente imposible cazar. En general es simple. Tocar la pantalla, dispara con la munición actual. Deslizar, esquiva. Eso es todo a nivel de movimientos. Si haces una esquiva perfecta, recargas al completo el cargador actual. Si gastas toda la munición del cargador, pasarás al siguiente, siempre en el mismo orden y en bucle. La munición siempre funciona igual independientemente del elemento asignado. Lo único que hace es añadir un valor adicional de daño si el monstruo es débil a dicho elemento. Existe la distancia crítica, que es relevante para todas, a excepción de la munición explosiva y cortante. Resumiendo el concepto de distancia crítica, es la distancia a la cual la munición pierde o gana potencia. Es muy importante. La retícula te indicará si estás a distancia crítica por lo general. En el caso de la munición normal, empieza desde cerca, hasta más o menos, rodar dos veces en dirección contraria al monstruo. En la munición de abanico, empieza cerca y apenas rodando una vez, ya estás fuera de la distancia crítica. En la munición perforante, empieza aproximadamente a media distancia y se pierde conforme te acercas al monstruo. Cada munición tiene su propio retroceso y tiempo de recarga, y estos tiempos pueden reducirse con las habilidades de recarga y retroceso. Por regla general, vas a necesitarlas al máximo, y actualmente son muchos puntos de habilidad, por lo que aquí entra la restricción de habilidades de la que hablaba antes. No solo eso, va a ser difícil progresar a partir de la mitad del juego, porque recargar y el retroceso te hará perder muchos segundos valiosos, además de colocarte en posiciones de riesgo. Como no quería saturar el vídeo, dejo en la descripción una tabla que he realizado yo mismo. He investigado cómo afectan las habilidades a la bachesta y cuáles son, en mi opinión, las piezas más importantes para ella. Para finalizar el vídeo, la habilidad especial, contraataque, estallido a Wyvern. Como todas las habilidades especiales, eres invulnerable en el proceso. Generalmente, quieres usarlo al iniciar la caza, o cuando el monstruo se quede inmóvil. De esta forma te puedes asegurar de que la explosión conecte donde quieres. Esto sería todo. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta otra.